¡Hola! Yo soy Grecia Román y damos tips y consejos para el cuidado de tu pastor alemán, pero realmente puede ser para cualquier raza. Te invito para que te suscribas, es completamente gratis, solamente picándole el botoncito donde dice suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Leyendo sus comentarios encontré esta pregunta que dice ¿Por qué mi pastor alemán no quiere beber agua? Es importante que sepas que el agua es vida amigos, tanto para nosotros como humanos, como para las plantas, también lo es para los animales. Para muchos perritos el agua no solamente es un complemento para su dieta, sino que es muy importante para que ellos puedan jugar e inclusive poderlos bañar con la manguera. Algunas veces puede ser que tu pequeño no quiera beber agua, así que en este video trataré de explicarte el por qué, pero ojo, no quiero decir que yo soy veterinaria y lo que escuches en este video, eso tiene que ser. Te invito para que si tu perro está pasando por esto, de que no quiere beber agua, rápidamente lo lleves con un especialista, con un veterinario, para que lo cheque y realmente te diga cuáles son estas razones. Otra cosa importante que debes de saber es que el agua no sólo calma la sed de tu can, sino que también le ayuda a regular su temperatura corporal después de algún tipo de actividad física o simplemente si hace mucho calor afuera. Los perros de raza pequeña beben menos agua, pero esto es porque pues son pequeñitos, pero en tiempo de verano es muy normal que tu perro de raza pequeña beba un poco más de agua de lo normal. Realmente no hay una cantidad exacta de cuánto puede llegar a beber un perro o Ay, Grecia, es que mi perro, o sea, tu perro tiene que beber tantos litros de agua. Pues no hay una cantidad exacta porque esto varía desde su peso, su raza y también de la edad que tenga tu mascota. Lo normal es que durante el día tome de dos a tres veces que tú lo veas que tome agua, es lo normal, que equivaldría a 350 mililitros si tu perro es de raza pequeña. Obviamente si tu perro es de raza grande, pues tiene que beber muchísimo más agua de lo normal. Digamos que el doble o lo triple de lo que un perro de raza pequeña pudiese llegar a tomar. Ahora viene una pregunta bastante importante. ¿Cómo saber si tu perro ingiere suficiente agua durante el día? Número uno, es importante que examines su piel. Lo que yo hago es que agarras la parte de aquí de arriba o jalas de la parte de aquí de arriba de su cabeza y si esa parte se queda tiesa, o sea, dura, levantada, que no recobra su forma natural en segundos, quiere decir que tu perro está deshidratado. También otra forma de darte cuenta es su nariz. Por lo general su nariz siempre está húmeda, entonces si su nariz está seca, probablemente también esté deshidratado. Número dos, revisa sus encías. Si tuvo plana su encía y su encía se hace blanquita, pero en segundos recobra su rojez normal, natural, está bien hidratado. Pero si no vuelve a la normalidad, esto quiere decir que tu perro está deshidratado. Número tres, observa su comportamiento. La falta de beber agua trae como consecuencia decaimiento, cansancio, o sea, que tú veas a tu perro que siempre está durmiendo. Orina muy concentrada, o sea, que se vea bien amarilla, sí, y también que tenga un olor demasiado, demasiado fuerte. Así que si tu perro deja de beber agua durante 24 horas, es importante que lo lleves rápido con un experto, o sea, con un veterinario, para que lo cheque y te diga la razón por la cual no esté bebiendo agua y reciba la ayuda que necesite. En este video te voy a dar unas posibles causas por las cuales tu perrito no quiera beber agua. Número uno, es por estrés, que a lo mejor se sienta muy estresado y por ese estrés no quiera beber agua, pero es relativamente muy bajo, pero sí puede llegar a suceder. Número dos, por algún virus. A mí me pasó con Duque cuando él tuvo lo del parvovirus, que si quieres ver el video de cómo lo rescaté, te lo voy a dejar por aquí, por las tarjetitas de aquí, de arriba o de acá, no sé. Por ahí te lo voy a dejar para que lo veas. Cuando él tuvo parvovirus, él tuvo una deshidratación extrema, amigos, porque no bebía absolutamente nada de agua. Así que si probablemente no esté tomando agua, tenga algún tipo de virus. Más sin embargo, no significa que lo tenga, puede llegar a tener otra enfermedad, así que es muy importante que visites inmediatamente a tu veterinario. Número tres, también puede ser por problemas dentales, que a lo mejor los tenga muy sensibles, o algo que también por aquí, por las tarjetitas, te voy a dejar un video, de cómo des una correcta limpieza dental para tu mascota. Por ahí también me preguntaron, Grecia, ¿cómo le hago para que mi pastor alemán beba agua si no quiere beber? Bueno, muy fácil. Te voy a dar algunos consejitos que puedes hacer antes, durante las 24 horas, y si ninguno de estos te funciona, entonces sí, visita a tu veterinario. Número uno, pues que mantengas limpia su cubeta o su tazón de agua, probablemente también lo vea muy sucio y por eso no quiera beber agua. Aquí en nuestro canal tenemos un video sobre cómo limpiar los platitos de tu mascota. Aquí en las tarjetitas también te lo voy a dejar, por si te interesa hacerlo, pues lo hagas. También es importante que el perrito siempre tenga a disposición agua fresca y limpia. No le pongas la cubeta o el platito de agua donde da el sol, porque el agua va a estar caliente y no le va a quitar su sed. Entonces procura que el agua siempre esté fresca y esté, pues, limpia. También es importante que pongas, por ejemplo, si tú tienes un patio muy grande, pues varios tazones en diferentes puntos de tu patio, para que siempre tenga como que a disposición el agua. O sea, donde sea que él se mueva, tenga agua. Si no quiere beber agua porque a lo mejor no le gusta, probablemente lo que puedes hacer también es congelar agua, o sea, que se haga hielo, y se lo des a masticar. A mis perros les gusta mucho eso. De hecho, aquí en mi canal tengo cómo hacer unos premios congelados para tiempo de calor que les encantan. También te lo voy a dejar en las tarjetitas de aquí arriba. También es importante que cuando lo saques... ¿Qué? Ok. Ok, sí. Ya. También es importante que cuando lo saques a pasear, lleves una botellita con agua para que siempre tenga agua disponible, a menos de que viva cerca de donde lo sacaste, pues, no hay ningún problema, lo regresa a su casa, toma agua y listo. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero de verdad que te haya gustado mucho este video. Si es así, regálanos un like y déjanos en los comentarios qué te ha parecido esta información. Y si tu perrito tiene este problema, amigos, por favor no duden en llevarlo con su veterinario para que le dé un tratamiento adecuado a su problema. Todas mis redes sociales te las dejo en la cajita de información para que me sigas. Si quieres enviar saludos en un próximo video, lo único que tienes que hacer es suscribirte, tomarle un pantallazo y enviármelo por cualquiera de mis redes sociales que están apareciendo en pantalla. Nos vemos en un próximo video.